La pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 1943 que describe una jerarquía de necesidades humanas. Esta teoría sugiere que las personas están motivadas por cinco niveles de necesidades, organizadas en una pirámide. Desde la base hasta la cima, estos niveles son Necesidades fisiológicas, son las necesidades básicas para la supervivencia, como alimentación, agua, aire, sueño y refugio. Estas son las primeras que deben ser satisfechas para poder avanzar a niveles superiores. Necesidades de seguridad, una vez que las necesidades fisiológicas están cubiertas, las personas buscan sentirse seguras y protegidas. Esto incluye seguridad física, estabilidad financiera, salud y bienestar, y protección contra accidentes y enfermedades. Necesidades sociales, también conocidas como necesidades de amor y pertenencia, incluyen la necesidad de relaciones afectivas, amistad, amor y formar parte de un grupo social o comunidad. Necesidades de estima, estas necesidades se dividen en dos categorías, estima por uno mismo, autoestima, confianza, competencia, y el respeto de los demás, reconocimiento, estatus, fama. La satisfacción de estas necesidades contribuye a una sensación de valía y logro. Necesidades de autorrealización, este es el nivel más alto y se refiere al deseo de alcanzar el máximo potencial personal y creativo. Implica el desarrollo personal, el crecimiento y la realización de metas y aspiraciones. La pirámide de Maslow sugiere que las necesidades más básicas deben ser satisfechas antes de que las personas puedan enfocarse en necesidades superiores. Es una herramienta útil para entender la motivación humana y el desarrollo personal.